Mi chulito, ¿cómo vas? Bueno, aquí lidiando este chicharrón tan inesperado y tan bestial. Imagínate que Fernando Escobar, el socio del flaco, estaban ellos dos juntos en la finca de Ibagué el domingo, de nuestros mangos, y a Fernando, que tiene un avión igual al que tenía el flaco, porque el flaco vendió el de él hace tres meses, pero Fernando también tenía un cirrus, le llegó una carta de Fundación Solidaridad por Colombia y Policía Nacional, firmada por los supuestos representantes legales, pidiéndole que le prestara a ellos el avión para hacer un vuelo humanitario llevando tapabocas e insumos médicos a San Andrés y Providencia. Como tú sabes, Miguel ha trabajado hace muchos años con la patrulla aérea, ayudando en todas las poblaciones, es el presidente de AOPA, que es la Asociación de Pilotos Privados de Colombia y demás. Entonces, a Fernando no le sonó raro que le pidieran ese favor de prestar ese avión para llevar esos tapabocas y esas vainas a San Andrés. Autorizó el préstamo del avión y a las tres horas llamaron a Fernando y le dijeron, señor, ¿usted sabe dónde está su avión? De la policía. Y él dijo, sí, claro, está en una misión humanitaria, no sé qué, le dijeron, no, su avión acaba de ser incautado con 440 kilos de cocaína. Y resulta que el flaco es el representante legal de esa empresa a la que pertenece el avión, que se llama Inter Andes. Entonces, pues, imagínate el calibre del pedo. Afortunadamente, ayer fue la primera audiencia, porque Miguel y Fernando inmediatamente se fueron a la fiscalía, pusieron la denuncia, se pusieron como al servicio de las autoridades y demás. Y ayer que fue la primera audiencia, ya la juez los declaró, pues, los reconoció como víctimas, ya está con orden de captura el piloto, ya está preso, hoy es la audiencia del man. A ver el tipo qué dice, porque parece ser que es una organización que se hace pasar por policías y con el disfraz de fundaciones y demás.